Bienvenidos a The Loot Hola buenas que tal, soy el señor Cabezón y estamos en un nuevo vídeo Hoy continuamos con la sección The Loot, vamos a hacer un nuevo capítulo The Loot Y hoy traemos nuevos paquetes, paquetes traídos desde el extranjero, desde el exterior Ah, tenemos, mira, voy poniendo por aquí Hoy son tres paquetes que tenemos y a mayores tengo aquí que va a ser lo primero que os enseño Uno que como ya sabía lo que era, directamente lo que hice fue abrirlo He comprado, esto ha sido en una de las páginas asiáticas, una caja para la Gameboy, para la Gameboy original Yo la Gameboy que tengo es esta, la Gameboy transparente versión original, esta se la he comprado a un compañero de trabajo Y la tengo sin caja y realmente no la utilizo casi nada y lo único que está haciendo es coger mierda en una estantería Entonces me puse a buscar a ver si encontraba la caja original, pero a la gente se le cruzan mucho los cables Y te están pidiendo 15, 20 y 30 euros por cajas de cartón de la Gameboy Algunas originales, otras copias Esta no es que sea una copia, sino que es la versión, no sé si esto es chino o japonés Porque aquí viene Madden Japan por aquí, Leo, Madden Japan Pero está a comprar una página asiática Entonces dos cosas, o es una versión pirata, que es a lo que huele O es el proveedor que tenía en su momento la empresa japonesa, que lo dudo mucho Un detalle, 1989 Nintendo, que es de la época de cuando esta consola Y simplemente la había sacado, todavía no la había montado Por la parte de atrás vienen los diferentes colores En mi caso, la más habitual que tenía todo el mundo era esta de aquí A ver, así, no, no hay bastante luz La que más habitualmente tenía toda la gente es este Yo podría decir que es esta, pero si os dais cuenta no se parece Esta es la blanca transparente Por aquí veo dos verdes, algunas a la transparente, la amarilla Entonces este modelo no lo veo, por lo que no voy a poder poner mi X para tachar mi Gameboy ¡Mi triste! Vale, vamos a abrir la caja porque, como digo, simplemente lo saqué porque quería verla Pero no sé ni como se monta No quiero tampoco forzar mucho aquí el cartón Deduzco que esto, doblándolo así, irá a una posición Claro, pero es que tiene por aquí otro cartón por dentro Se sacará A ver, el truquito, esto es así No sé, no sé, a ver si lo voy a romper No, no, va cogiendo forma, simplemente está duro Esto lo enderezamos así Ahí está, endereza, bueno, endereza, bueno, más o menos Lo voy a darle todo para el otro lado así, correcto Y ya queda un poquito más recta la caja Vale, ya va teniendo forma de caja Vale, esta parte de aquí abajo, por lo que veo, se dobla Debe ser para hacer de base de la consola Esto, cerramos por aquí así, eso es Y cerramos esta tapadera que está más dura que otra cosa Eso es bueno, eso significa que no está re-usada, vale Ahí quedaría la parte de abajo colocada Con el hueco, como podéis ver, para colocar la consola Iría metida aquí adentro Y tachán Ah no, y esta parte de aquí también se dobla Ahora sí, ahora ya puedo hacer el tachán, tachán Esto iría ahí así cerrado Doblamos aquí Y muy bien, pues ya tenemos cerrada la caja Pues ya tenemos nuestra caja para Game Boy Oye, abierta parecía que abultaba mucho más Pero mira, se ha quedado en nada Pues muy bien, vamos a ir apartando esto de aquí Lo dejamos ahí Y vamos a empezar con los paquetes Por cual empiezo Yo creo que por este, porque este es de China Es una copia de una cosa Ahora en cuanto sé lo que hay dentro Hay otros dos que estoy dudando de cuál es cada uno Pero aquí sí sé lo que hay dentro Y estaba esperando El pobre vendedor de eBay tiene que estar cansado de esperar Simplemente a enseñarlo para botarle Para ver que esté en buenas condiciones Entonces, vamos a ir abriendo esto A lo salvaje Bueno, pues como veis, se ve aquí un cable USB Y nos encontramos, nada Una cosa muy sencillita Curioso, ¿no? Veis, con la versión USB Pero mando Nintendo Es una réplica de los mandos de la... Bueno, de los... Del mando de la Super Nintendo Me lo he comprado simplemente Pues para jugar a los emuladores Yo estaba jugando a los emuladores de Game Boy Porque son los que juego en PC Y estaba jugando con el teclado Y he dicho, bueno, pues voy a probar a ver si puedo configurar esto Con la... Con el emulador Para poder jugar con el mando Sin tener que estar ahí con el teclado Y que es más cómodo quieras uno jugar así Entonces, ha sido por probarlo Me ha salido por dos euros y medio el mando No ha podido por menos La caja que nos he dicho También ha sido otros dos euros ochenta, setenta, ochenta Más o menos Así que por aquí dejamos otra cosita más Apartamos los plásticos Y nuevo sobre, vamos a ver Vamos a abrir Vamos a abrir, yo creo que primero este El marrón Este sí que procede, como veis ahí, desde Japón Y es el Game Shop Así que vamos a ver qué nos trae Quitamos esto por aquí Y sacamos... ¡Perfecto! Qué ganas le tenía a este Lo estáis viendo Por las burbujas Es el Jun Ultimate Stars Ya hace no tanto en otro vídeo En el especial Japón Que es el único que ha sido hace dos o tres vídeos Voy a romper ahí el teléfono Y voy a romper ahí el teléfono Bueno, pues ya compré El Jun Super... Espérate que ahora ya me lío El último... Ya no me acuerdo Cómo era El otro porque son El Jun Ultimate S1 Y el otro es el Jun Super Stars Eso es Este, mira, la caja está más cochina También me ha salido bastante barato El juego DDS Perfecto A ver, vamos a sacar por aquí Y sacamos y sacamos Mira, las claves del Club Nintendo Japón No sé si están usadas La esta de Wi-Fi de Nintendo Tengo de... De estos de Wi-Fi Tengo dos o tres papelitos por ahí muertos de asco Y las instrucciones del Jun Ultimate Stars Todas en perfecto japonés Vale, aquí vemos por ejemplo personajes de Death Note Esto, esto... Uy, pues no le pongo yo anime a esto A ver, Death Note Este es de Bleach Esta es... Mira esta... Esto, esto... Uy, hay muchos que no conozco Ya me ocurrió también el otro Bobobo... Ay, cómo se llamaba el sol este Este era Don Patch ¿Puede ser? Don Patch O hace que no veo Bobobo años Voy a ver si lo retomo A ver si lo encuentro en el anime Y me hago con él Qué bueno, se ve aquí Esto si no me equivoco es de One Piece Sí, esto es de One Piece Yo es un anime que no sigo No... No me ha dado por ahí Lo empecé una vez Pero me quedé en los primeros 30 capítulos Y... Solo pensar que tengo que ver otros 200 más Se me quitan un poquito las ganas Y estoy viendo otro montón Aquí más animes Esto es de Beyblade O algo así me ha parecido ver el otro día Buscando juegos y demás Encontré... Para ver si es un juego de esos Y yo dije... Pues vale Este es de Yu-Gi-Oh! Tenemos aquí a... A Dragon Ball A Dragon Ball Creo que esto no lo sé tampoco, eh Seguramente me esté colando Pero por las pintas de los personajes Creo que es de JoJo's Bizarre Si no me equivoco Seguramente me esté equivocando Oliver y Benji Y... Esta armadura me suena Pero no lo pongo ahora tampoco Este Shaman King Este... Este anime Yo lo veía de pequeño Por el personaje este blanco Me acuerdo Tengo ligeros recuerdos Pero no tenía capa ni nada Por el estilo como se le ve aquí Más animes Caballos del Zodiaco Se ve por ahí una especie de Tarzan Qué bueno Anda que no me queda Tantos años viendo anime Y anda que no me queda todavía por ver Yo creo que me muero Y no veo todo el anime Por ahí veis Taken Shin Bien Bien, bien, bien Bien Bueno, pues mira Por aquí aparecen más personajes Muy chulo, muy chulo Muy contento Voy a ver si me pongo también con este a jugar Porque es otro juego que le tenía muchas ganas Así que súper contento Muy bien, muy bien El Jump Ultimate Stars para la DS Este es un juego que solo ha salido en Japón Igual que el otro Y... Pero como la DS no tiene bloqueo regional Se puede jugar en cualquier consola europea Occidental Sin ningún problema Vamos dejando por ahí el Jump Ultimate Star Y vamos a coger el último sobre Vamos a quitar también nuestros papeles Por aquí los tiramos Y vamos por allá No sé por dónde Por aquí Abro por aquí arriba Y a ver qué tenemos aquí Viendo esto azul Sin darles la vuelta Los he comprado no hace una semana Y ya me han llegado Pokémon Oro Pokémon Rojo Pokémon Amarillo Y Pokémon Cristal Si no me equivoco, ¿verdad? O Pokémon Plata Oye, me acabo de quedar así en blanco ahora mismo Vale, pues me compré estos Pokémon Tengo intención de hacerme con todos los Pokémon de las dos primeras generaciones Quiere ser El Rojo y el Azul El Amarillo y el Verde Japoneses Quiero esos cuatro No es el Cristal Quiero el Oro, el Plata y el Cristal Que me falta A ver si me llega porque también lo he comprado Para la... Dragon Boy Color Y a mayores El Pokémon Trading Card Game El Pokémon Puzzle Chayenge Y... Me falta otro Pokémon más De esta generación de Generación de Cartucho Game Boy Uy, pues ahora no me acuerdo Pero no para jugarlos Para jugarlos No todos No todos Pero por ejemplo El Amarillo sí que lo tengo en español El Azul que es el uno de los que me falta También lo tengo en español Y tengo intención de hacer una cosa con ellos Y cuando haga esa cosa Pues enseñaros la que ahora está Realmente si los veis Mirad, mirad, mirad A ver que los acerco ahí a la cámara un poco A ver... Están en unas condiciones Pero... Optimus no Lo siguiente Parece que nunca se han utilizado Si... 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 Si os fijáis en el mercado segunda mano español Los juegos Pokémon la mayoría están súper desgastados por esta zona de aquí Pero muy, muy desgastados Pues de tanto meterlo y sacarlo de la consola Pues están muy desgastados Estos parece que no se han utilizado en la vida Si que tienen roces por la parte trasera Pero mínimos Es que son mínimos Es... O le han puesto las pegatinas nuevas Que pueda ser también O es que es que no tienen ni rayones Es genial Mira, aquí aparece unos logotipos de que pueden poner el cable dual este de las Game Boys Y la Game Boy Printer para imprimir alguna cosilla Y luego tenemos aquí Eso es Ahí Curioso que este cartucho si os dais cuenta Es azul por delante Gris por detrás A ver... Lo voy a dejar un poquito así Lo veis mejor Azul por delante y gris por detrás En cambio este otro es gris por delante Y azul por detrás Es una cosa que en los europeos no sé si es así Yo creo que no Pero me ha llamado mucho la atención y me ha parecido muy divertido Y como digo también se ven Pero óptimos no Lo siguiente eh Que bien cuidados están Y me han salido muy baratitos Apenas a 3 euros cada uno Osea 3, 6, 9 y 12 12 euros Los 4 juegos de Pokémon Y tengo por ahí el Trading Card Game también Que se me salió por... ¿Cuánto fueron? Por un... No llegó ni a los 2 euros ese otro Osea me salió muy muy baratito Y nada más Realmente simplemente quería enseñaroslo Como digo me han venido muy muy rápido Estoy súper encantado con este vendedor japonés Como digo Unos 3... Entre 3 y... Pensar que estos juegos Entre 3 y 5 euros El azul y el verde ya suben de precio Y rondan entre los 5 y 7 euros Y esto en el mercado japonés Y tenéis que buscar Porque la mayoría están destrozados Tenéis que buscar bien en las fotos Que estén en buenas condiciones Y a mayores en el mercado español Porque también los encontráis los japoneses En el mercado español El rondan entre los 5 y 10 euros Los que veis aquí ahora Azul y verde que son más complicados Entre los 7 y los 12 euros más o menos Y los podéis encontrar también en el mercado español Porque hay mucha gente que lo... Pues intenta sacar dinero de esto Pero les está costando venderlos Porque realmente Lo que tienen los juegos de Pokémon Es que tienes que leer Nefritas interactuar mucho Si quieres Pero para seguir un poco así la historia Y si no tienes un conocimiento muy básico de japonés Va a ser imposible que puedas seguir la historia A no ser que te conozcas ya los juegos Y nada más Voy a terminar por aquí Espero que os haya gustado Como digo Juegos Pokémon El Jump Ultimate Stars El mando de Super Nintendo Para PC Y la caja de Game Boy Hoy tenemos esto Espero que os haya gustado Si es así Manita arriba Pinchar suscribirse Pinchar la campanita Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao